Música Bienvenidos al módulo de Estadística y Probabilidad. Este módulo consta de dos créditos, los cuales se van a realizar mediante dos unidades que van a tener una duración de cuatro semanas. En la unidad 1 vamos a tratar todo lo que es probabilidades y en la unidad 2, estadística, análisis estadísticos. Cada una de estas unidades consta de dos actividades autónomas y de una actividad colaborativa. El objetivo principal de este módulo es resolver problemas de probabilidad y estadística aplicados al entorno laboral y cotidiano. Este módulo se va a evaluar mediante una rúbrica. La rúbrica nos permite evaluar tanto cuantitativamente como cualitativamente. Espero que sea de su agrado y que sea provechoso para crecer tanto profesionalmente como académicamente. Música Música Música